¡Aplausos! Así es, damas y caballeros, el cariño inmenso, el saludo cordial para una gran maestra de educación inicial, que el día de hoy está de onomástico. Queremos conocer también un poco más acerca de Denise Arce, que el día de hoy celebra su cumpleaños. A ella le gustaría conocer el país de Corea del Sur, y cabe resaltar que dentro de las lecturas que más le fascinan, le gusta mucho aquella que titula Mi planta de naranja y lima. Denise es una persona bastante optimista, en el pensamiento que siempre lleva presente, en el quehacer del día a día, como persona y como docente, es el lema. Mañana siempre es un nuevo día, siempre mirando el futuro con optimismo, y con este momento tan hermoso y muy feliz, porque hoy está de fiesta de Denise Arce. Sabe resaltar también, que ella se siente muy agradecida a Dios y a la familia, por esta fecha tan importante y maravillosa, porque hoy, 22 de agosto, es el día más hermoso del año. Es el día de tu cumpleaños, Denise Arce, y lo celebra con mucho cariño, con toda la familia y amigos, y muchas felicidades. ¡Aplausos! 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 Gracias.